Hola, soy Robert Revelo y hoy vengo a hablar de este libro, que básicamente va sobre la vida de un comediante de un humor demasiado negro, pero que de alguna manera tiene enseñanzas para la vida, aunque no de la manera en la que tú te esperas. John Callahan, que es el autor, obviamente, de este libro, escribe esta autobiografía en la que explica cómo el accidente que él sufrió el 22 de julio de 1972 determinó un cambio, en realidad, hasta cierto punto moderado, posteriormente así drástico en su vida. Callahan hasta ese entonces era un simple joven, se podría decir, 21, 22 años, que de Oregon decidió ir a Los Ángeles para probar una vida mejor, ser más exitoso. El típico cuento se podría pensar. La gran diferencia es que todos esos sueños se frustran rápidamente debido a una, se podría decir, poca carisma, y poca autoestima por parte de Callahan, y eso lo lleva a una vida de vicios, específicamente de alcoholismo. En realidad el alcoholismo, en su caso, se habría originado a muy temprana edad en su etapa escolar, pero este accidente puntual que menciono, y que es básicamente el que gira toda la historia, lo termina poniendo como un cuadripléjico. Es decir, a partir de ese punto en su vida, iba a estar condenado a estar en una silla de ruedas. A nivel general, sí pueden haber muchos casos, muchas historias. A lo mejor alguno de ustedes podría reconocer o podría recordar a alguna persona que esté en silla de ruedas, o que esté amputada, o alguna situación similar, que a pesar de todo decidió salir adelante, y lo logró. Lo cierto es que ese no parecía ser el caso de Callahan. Para nada. Callahan, en realidad, su salud mental, su apreciación sobre sí mismo, su posición en cuanto a la vida, empeoró muchísimo más. A lo largo del libro tú encuentras varios momentos de auténtica confrontación consigo mismo, con sus posturas, con su pasado, y un pasado muy importante que marca también las diferentes naturalezas de las relaciones amorosas que él tiene a lo largo del libro. Está marcada por la ausencia de una madre, puesto que él fue dado en adopción, se podría decir que tan pronto cuando nació. Él entonces, después del accidente, tiene una vida realmente que nadie quisiera tener, la verdad. Una vida en la que no te puedes valer por ti mismo, en la que él, en realidad, dependió de monjas, de enfermeras, de amistades, que podían entrar fácilmente en conflicto con él, también de parejas. Y tal vez lo más importante, sobre todo en los últimos capítulos, sería esa presencia de la asistencia social estadounidense, una a la que va a estar constantemente criticando. Este libro, a pesar de que Editorial Planeta, que es la que se encargó de hacer la traducción en español, a pesar de que ellos ponen acá memorias casi optimistas de un alcohólico en silla de ruedas, lo cierto es que no son optimistas. Los relatos que aparecen acá en el libro son más que una memoria, son una redención. Él en ocasiones tiene una confrontación, se podría decir que incluso con Dios, no solamente consigo mismo, no solamente con su entorno, sino con algún tipo de poder trascendental. Él incluso llega a exponer cuál es su postura exactamente sobre algún poder superior, que no necesariamente es el Dios cristiano. Lo interesante de todas formas es que, así como su vida es trágica, él en sus viñetas también es trágico y obviamente sus viñetas tienen humor. El libro está bastante lleno de humor, a pesar de toda la tragedia, y en ese sentido es como si fuera una viñeta más. Y la cosa se vuelve más interesante cuando te das cuenta que varias de las viñetas, que no solamente él pone acá en el libro, como por ejemplo esta, en la que directamente trata sobre el alcoholismo y cuáles son las razones en las que la gente dice o se escuda para entrar al alcoholismo. Lo cierto es que las viñetas que él topa son bastante autobiográficas. Hay ciertos personajes que posteriormente aparecen que corresponden a otro tipo de discapacidades, pero este libro es súper útil en todo caso para apreciar de mejor manera y de una manera mucho más personal toda la gran obra artística de Callahan. Eso es cuanto podría decir, la verdad, es un muy interesante libro. Inspira, sí. De hecho, acá en la portada también hay una pequeña calcomanía de una frase que hizo el New York Times y dice, la pone inspiración, pero no en el sentido tradicional. Y es cierto, él de alguna manera logró sobreponerse a todas esas adversidades, con la diferencia de que no es exactamente de la manera en la que tú esperarías. No es en una manera, digamos, amigable de ser sonriente con la vida, para nada. Pero, a fin de cuentas, sobrevino a la tragedia. Eso es en realidad lo que podría decir sobre este libro. Es bastante interesante para entender a estas mentes creativas, casi siempre incomprendidas, casi siempre criticadas. Él fue muy criticado por su tipo de humor. Y nada, no queda nada más que decir.